¿Cómo de escapar? ¿Cómo de escapar? Señor, Tú me creaste Mi fortaleza y mi dignidad Tú me formaste ¿Cómo de escapar? Señor, de Tu presencia ¿Cómo de ocultar? En Ti mi corazón ¿Cómo de escapar? Señor, de Tu presencia ¿Cómo de ocultar? En Ti mi corazón Págate por mí Un precio de la cruz Un precio de sangre Llévate en Ti Mi culpa y maldad Tú me restauraste ¿Cómo de escapar? Señor, de Tu presencia ¿Cómo de ocultar? ¿Cómo de ocultar? En Ti mi corazón ¿Cómo de escapar? Señor, de Tu presencia ¿Cómo de ocultar? ¿Cómo de ocultar? En Ti mi corazón ¿Cómo de escapar? Señor, de Tu presencia No puedo ocultar No puedo ocultar En Ti mi corazón Tus ojos sanaron Sobre mi reposado Tu gracia y perdón Mi vida han cambiado Tu gloria y poder A mi alma están anón Y aunque digno no soy, tú me has amado Y como descatarme, Señor de su presencia Y como de ocultar, en mi corazón Y como descatarme, Señor de su presencia Y como de ocultar, en mi corazón Y como de escatarme, Señor de su presencia Y como de ocultar, en mi corazón De ti mi corazón